Fuerte polémica tras la derrota del boxeador colombiano Yubergen Martínez ante el japonés Ryomei Tanaka por decisión de los jueces en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que aún esa polémica continúa. Una fuente del Comité Olímpico Internacional dice que los jueces que votaron en contra de Yubergen Martínez serán sancionados. Veamos cómo votaron los jueces en la pelea de Yubergen Martínez. Los jueces de la pelea fueron de Lituania, Mongolia, Australia, Argelia y de Perú. El polémico Miguel Anco Bobadilla, quien fue el único que en el primer asalto dio al colombiano como perdedor. Después de la clarísima ventaja, donde los demás lo calificaron con un 10. En el segundo round, el peruano y el australiano calificaron a Yubergen con 10 y el resto con 9. Y en el tercero y definitivo, el japonés ganó por unanimidad. Es decir, todos le dieron 10 al boxeador local, que tras el combate, tuvo que salir en una ambulancia del Rhin. El resultado final fue 4-1 a favor del local. Solo el australiano podría salvarse de ser sancionado. Recuerden que en Río de Janeiro, Colombia vivió una situación similar. En esa ocasión, Seiber Ávila, quien fue el que sufrió la injusticia de las decisiones de los jueces de esta pelea. Ante el ruso Misha Aloyan, quienes los oficiales dieron la victoria de forma unánime. 3-0 en Brasil. 6 de esos jueces fueron expulsados por decisiones amañadas en los combates. Pero los resultados en la pelea no cambiaron. 6 de esos jueces fueron expulsados por decisiones amañadas en la pelea.